...con otro tema, una colección de postales que recuerda la historia del Salvador, fue puesta en exposición anoche en el Museo David J. Guzmán, así como una colección de cartas e imágenes fotografiadas recopiladas por el Dr. Stephen Graham. Con ayuda de la Embajada de Estados Unidos, la colección de postales fue patrocinada por la Fundación María Escalón de Núñez y el Banco Cuscatlán. En las postales se pueden apreciar cómo eran diferentes puntos de la capital y del interior del país durante los años de 1900 a 1942. Tesla, la empresa privada y la embajada de los Estados Unidos presentaron anoche el libro denominado Postales Salvadoreñas del Ayer. El libro cuenta con la historia de nuestro país a través de imágenes coleccionadas por un diplomático estadounidense. El presidente Stephen Graham es el autor de este libro que recopila una serie abundante de imágenes postales coleccionadas por él desde hace muchos años. La iniciativa de crear el libro fue por compartir esa riqueza de antaño con el país y el mundo. El motivo es de compartir con los sabadoreños el descubrimiento que las postales tienen un valor histórico muy importante. Es una buena cosa de no botar postales porque un día puede servir para enseñar sobre el pasado de un país. El libro publicado con la colaboración del Banco Cuscatlán recoge 200 imágenes de este principio de siglo y muestra los cambios de nuestro país durante el último centenario. Para el presidente de Con Cultura, el libro es un aporte muy significativo. Es un aporte impresionante, increíble al observo cultural, a la memoria histórica, a la identidad. Para recuperar su pasado y para fortalecer su identidad nacional. Y en mis dos años y medio que he vivido en este país, yo he visto muchos esfuerzos para hacer esto y este libro es parte de este esfuerzo. Este libro ofrece a los lectores una ventana al pasado casi olvidado con imágenes antiguas de nuestro país. Para Teleprensa, Canal 33, Eduardo Alegría López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!